Exclusivas marcas que no son accesibles para la mayor parte de la población del planeta y que tan solo pueden disfrutar un pequeño porcentaje de afortunados. La consultora Brand Finance acaba de publicar el estudio sobre las marcas de lujo más valiosas del mundo y en el puesto más alto se asienta por tercer año consecutivo un fabricante de coches. No es otro que Porsche. La firma de Stuttgart se consolida así como la compañía con más reconocimiento del planeta por tercer año consecutivo con un aumento del valor del 15,6% hasta alcanzar los 28.700 millones de euros. El podio lo completan dos firmas textiles, Gucci y Louis Vuitton. La italiana se sitúa en el puesto de plata con un valor de marca que supera los 14.600 millones de euros. Prácticamente la mitad que Porsche. Su aumento del valor ha sido de en torno a un 20%. La francesa Louis Vuitton con un valor de marca de algo más de 14.000 millones de euros y un incremento del 21% se hace con el puesto de bronce. El resto del top 10 lo completan por este orden Cartier, Chanel, Hermes, Ferrari, Rolex, Dior y Coach.